¡Gracias! Con tu compañera Con las manos de hacer Con la delantera Por ese costado Por el otro lado Con ese modito Con el perjodito Con el pelo oído Y también lo sentís Como corresponde Una mano a la otra Respira tu paso Damele un abrazo Otro poquitito Viva de un besito Ay, no, 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 no Que me da vergüenza A tha'cuerdan Te doy licencia Total jeje Total jeje Y me das la cor Chavita Otra noche me confesé por el funeral de Santa Clara Que me ha dado de penitencia que la firme es a bailar Darás una vuelta por tu compañera Por la cartera, por la delantera Por ese costado, por el ojo delante Con ese mojito, pon en el jodido Ponme en el oído y también los sentidos Como con el coque, una mano al hombro Retirate un brazo, dame de un abrazo Otro poquitito, dame un besito Ay, no, 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 que me da vergüenza A parte de la cana, que te lo hice Dará, darí, darí, dará Dará, darí, darí, dará Dará, darí, darí, dará También es para tu amor Dará, darí, dará, darí, dará Dará, darí, dará, 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 dará Dará, 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 dará